Música Todos esos amigos que se acercen por favor. Ellos también van a decir algo de los weta a la falta. ¿Tenemos tiempo no? ¿O estamos así? ¿Cuantos tiempo tengo en la friocos? Tenemos 5 horas para hablar. 5 horas, vale. Bueno, entonces La Una, es nuestro jefe de Arts Acto. La persona que es. Ehh Una de las primeras publicaciones de Weta a la Fausto esta edición, por ejemplo la edición número 100 dedicada a Chape Bukovkij Fue ilustrada en cuanto a los poemas, en cuanto a los dibujos, a los relatos de Bukogi, por Fernando Laguna, sí, ¿no? Por eso en esta edición hay el cómic, como cómic o Pistorieta, el relato La chica más alta de la ciudad, que es un texto que está en el libro, en ediciones, en acumulaciones, exhibiciones, ¿no? El libro de Charrugogi, la una es si nos habla respecto acerca de este trabajo, la una, la otra. Buenas tardes, solamente una más comparada. Como dijo Richelagra, después de la falta de su fanzine, de alguna forma va a fortalecer a todas las personas que quieran participar. Y yo fui una de ellas en algún momento, cuando me encontré con él hace casi 20 años, y participé de alguna manera en sentido pictórico, con dibujos, con cosas que hacía en esos momentos, con poemas que también escribí. Y me identifiqué con el pensamiento que tenían los integrantes en ese momento, y que hasta ahora no tienen. Yo sigo participando de una forma un poco más libre, en el sentido de que participo en los secuencias y cuando puedo. Pero mi idea es que haya pues nuevos, nuevos valores, nuevos artistas, nuevos poetas, nueva gente que hagan, ¿no? Yo ya, bueno, ya estuve, estuve en el momento, y ahora pues, lo importante es que haya nueva gente como los amigos que están, ¿no? Me acaba acompañando, ¿no? Y nada más, solo decirles que gracias por la invitación, y gracias por la invitación. Y bueno, pueden encontrar mi trabajo, mi dibujos, ¿no? En el fanzine, hasta ahorita, ¿no? Gracias, 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 una vez, pues.